que quedas solo con tu beso yo ya no tengo como olvidarte es ella sola como el encante de mi adentro que puede que pasarte mi vida junto de ti ya no quiero recordarte un par de nubes vamos a olvidarte eso desde luego ya cualquiera canta aquí al final va a estar los cuatro ¡vámonos! yo quiero vivir distante todo lo que yo quiera muerto pero hoy no me trae aroma de recuerdo no me digan que me calles tú no sabes lo que siento me ha hecho una herida en mis sentimientos no se me voy ni hay discusión yo no me doy a la luz tú como te olvidaste de eso yo no encuentro una albinación solo la desilusión en el paso fueron tus besos yo no me doy a la razón como te olvidaste de eso calla, calla, ¿y o qué? ¿y o qué? en el menos dale va por, dale va por menos los niños de prelé mira, 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 mira vale, dale va por menos ahí, mira, mira Dios no se me voy ni hay discusión yo no me doy a la razón como te olvidaste de eso yo no encuentro una aplicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!